Hola, soy Antonio Marés y hoy estoy en el estudio de Ibiza Sónica. La intervención aquí en Ibiza Sónica realmente ha sido como... Yo creo que siento la música, ¿no? O sea, la música al final no se puede ver, la tienes que sentir. El hacer mis trabajos al final es un baile, es un baile de combinación de figuras geométricas al igual que una melodía con una canción. Entonces creo que es esa fusión, pero al haber llevado a mis colores y a mi universo que creo que encajan mucho con lo que es Ibiza Sónica. Antonio Marés pinta lo que va a ser la nueva imagen tanto de la APP como de la radio de Ibiza Sónica. Para mí una radio es igual que un museo. La gente va a los museos a visualizar. Con lo cual ha sido como una unión muy fructífera y familiar el hecho de que me inviten a pintar esto, pero a la vez englobe el trabajo con lo que la gente va a poder encontrar en la aplicación y así también un poco cohesionar lo que es el arte con la música. Pues si tuviese que resumirla, te daría fácilmente. Quiero volver más. Gracias. Gracias.